Hola, mi nombre es Carolina González y soy la autora de La Guardiana de los Colores. Desde muy chiquitita, mi papá siempre me leyó muchos cuentos. Cada noche me contaba una historia distinta y gracias a él pude desarrollar el gusto por la literatura. Él me siguió leyendo siempre, hasta donde salía. Lo hacía porque yo tengo una discapacidad visual producto del albinismo, entonces las letras de los libros eran muy pequeñas para mí. Entonces siempre tuve que depender de otros para que me leyera. Sin embargo, a los 15 años descubrí los lectores de pantalla. Quizá ustedes no los conocen, pero a mí los lectores de pantalla me cambiaron la vida. Porque por primera vez pude leer un libro sola. Recuerdo que fue La noche de las banderas el primero. Y desde ahí no he parado. He leído y leído y leído y sigo leyendo. Es una de mis actividades favoritas. Sin embargo, llega un momento en el cual tanto leer y leer se hace creer que quizás tú también seas capaz de generar eso que tanto te fascina. Yo empecé a escribir cuando tenía 21 años. Lo hice porque tenía mucha pena. Mi abuela, la rea, había fallecido. Entonces yo lo que quise hacer fue escribirle un homenaje. Y así nació mi primera novela que se llamó Una melodía para fresa. Luego de eso me di cuenta que realmente escribir me daba mucho gusto. Que me divertía. Entonces empecé a escribir. Pero no escribí porque sí. Me di cuenta que me gustaba escribir cuando podía transmitir un mensaje. Creo que la literatura es una plataforma en la cual uno puede entregar diversidad de mensajes tanto educativos como también de empatía hacia el otro. Es por eso que creo que me gusta que la literatura no solo sea diversión sino que también entregue mensajes importantes para hacer de esta sociedad un lugar mejor. La Guardiana de los Colores es un cuento que cuenta la historia de un pueblo que no tiene color y cómo los habitantes reaccionan cuando estos colores se caen. Esta historia busca valorizar la diversidad y también dar una explicación mágica a la condicional. La Guardiana de los Colores es un cuento que cuenta la historia de un pueblo que no tiene color y cómo los habitantes reaccionan cuando estos colores llegan. Esta historia busca valorizar la diversidad y también dar una explicación mágica a la condicional. En relación a mis proyecciones, en la actualidad me encuentro realizando las últimas revisiones de una novela y también tengo en proceso de publicación otra. La verdad que yo nunca había experimentado con un cuento infantil, pero la experiencia me gustó mucho. Es por eso que quiero seguir escribiendo este tipo de literatura, sobre todo para poder generar una instancia en la cual se puedan visibilizar a través de los cuentos infantiles a las personas que tienen alguna necesidad especial. Es decir, generar una especie de colección de cuentos infantiles relacionados con la canción. Y también me encuentro experimentando en lo que es un cuento, pero tan santo. Siento que a través de la literatura se pueden entregar mensajes importantes. Creo que los niños son un gran público, dado que ellos son el futuro del planeta. Y a través de sus construcciones se va a construir el mundo. Todos queremos que sea mucho mejor. Editorial Goonies para mí ha sido un gran acierto. El poder trabajar con su equipo de profesionales me ha hecho sentir convenida. La flexibilidad, cuando se toman decisiones en relación a la obra, te permite sentir cómoda. Y como autor, sin duda, puedo recomendar este libro aquí. Y estoy súper agradecida de cada uno de sus miembros, sobre todo de Paula y de todos los que alguna vez también he mantenido en contacto. Así que muchas gracias a todos ustedes por publicar mi obra. Y también por que he podido sentir que a pesar de la licencia, no hemos tenido intermedimentos para poder trabajar juntos. Así que muchas gracias. Un saludo desde Chile. ¡Gracias!